es el movimiento físico. Ya, mientras mantengamos el movimiento. Cuanto más activos estamos, cuanto hagamos algún deporte, aunque sea caminar, especialmente bailar, porque el bailar no es solamente físico, sino también que es emocional y también nos ayuda a los pensamientos. Cuando uno está bailando, uno está pensando en los problemas y está feliz. Entonces, todo eso ayuda también a mantener un cerebro sano. Entonces, no podemos enfocarnos solamente en el cerebro sin ver todo el resto de quién somos. Claro, porque es un conjunto. Es un conjunto. Es un conjunto. No podemos mantener el cerebro sano si no tenemos el cuerpo y si no tenemos el alma, si tenemos malos pensamientos, si no tenemos mucha ira dentro de nosotros, mucho enojo. Y de repente los enojos o las tristezas que no son de repente, pienso yo, expresadas, así que te... Unos.